ECOCO ECO MACONGO Le dicen negro Carabalí, que vive allá en un monte adentro Toca la bomba, canta la plena, conoce un tiempo, ritmo ganga Carabalí es un negro chiquito, que trabajaba en la central Pumataba, toma café, con su tambor lo divierte a usted Carabalí es un guerrero, que con su música le graba al pueblo Carabalí es un guerrero, que con su música le graba al pueblo ¡Esto es algo serio señores! ¡Él es un genio! ¡Oye! ¡Y tú verás! ¡Mira! El negro Carabalí ¡Agua! El negro Carabalí Congo ECOCO ECOCO ECO MACONGO ECOCO ECO AILONGO El negro Carabalí Congo Ese es un canto guerrero y su papá le enseñó que mira cuando le era pequeño El negro Carabalí Congo Congo Toca la bomba, canta la plena, y conoce un tiempo, ritmo ganga El negro Carabalí Congo Carabalí, tin-ti, carabalí, tin-ti, din-ini-ni-ni-ni El negro Carabalí ¡Ay! Congo Y mira como dicen Esto se llama, tú sabes cómo Esto es el Pumba Pumba Y mira como dicen Rema, brother Rema, camina, mira Esto es lo que hay Se llama el Pumba Pumba Vengo, vengo Más tondo, más tondo Vengo, vengo Más tondo, más tondo Vengo, vengo Más tondo, más tondo Bacondo, bacondo, bacondo Bacondo, bacondo Bacondo, 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 ya se va Bacondo, 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 bacondo Alegro tonto ya se va Alegro tonto ya se va Alegro tonto ya se va El negro tonto ya se va El negro tonto ya se va Reko rizo M听 жampo M cuidan comm齡o Miro miro que sabroso el negrito like y goza El negro goza bueno Ay Dios mío Yo no puedo, es demasiado Carabarí, negro conco, carabarí, negro guerrero Carabarí, negro conco, carabarí, negro conco Carabarí, negro conco.